Yusicha, te la digo, otro baladito más. Gracias, cariñito. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Quiero tenerte en mis brazos, tenerte muy cerca, verte sonreír. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame. 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 Ah, 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 ah.